Estamos nuevamente aquí en el libro hablado para YouTube, en este caso en el live de TikTok de la psicología, ¿para qué sirve? Y en esta ocasión vamos a hablar del futuro de la psicología, un tema que en verdad me parece necesario. Muchos llegaron a pensar que en su momento en la creación de la psicología, este era una creación innovadora, donde quien se dedicara a escuchar a las personas en una época en la que no se escuchaba a nadie, pudiera ser millonario por escuchar a personas. En el día de hoy la psicología está muy comercializada, hay muchas personas, hay muchos psicólogos, la preparación, la madurez es importante para que te elijan o no en su defecto, y adicional a esto, el día de hoy, en esta época, también urge que las personas tengan con quien comunicarse. Ya lo había mencionado en alguna ocasión, pero en algunos conflictos con mi padre, alguna vez me dijo, te voy a dar 100 pesos para poder hablar contigo. Le dije que no era necesario, que efectivamente podíamos platicar. Tal vez las circunstancias fueran un poquito diferentes, pero algo así, es lo que puedo platicarles. Y de esta manera comentarles que efectivamente, ¿qué se espera de la psicología? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que va a pasar con una psicología en un mundo cambiante, en un mundo tecnológico, en donde empiezan a surgir nuevas tecnologías que nos resuelven todo, como ChatGPT, en donde las inteligencias artificiales empiezan a tener un rol activo, importante? Se habla efectivamente de chats que se puede platicar con ellos y que son psicológicos. Entonces, cada uno, quien tiene acceso a la tecnología, puede crear su propio chat con respuestas generalizadas, con respuestas que a todos nos podrían contestar cualquier persona, con un poco de conocimientos psicológicos. Pero, ese sin embargo no creo que sea el futuro de la psicología. El hecho de que haya chats, chatbots, me parece que sí están diezmados en el aspecto de que no se puede conocer todo, nada más las cosas generales. Si le hablas de alguna cuestión emocional difícil, difícil de entender, el chat se vuelve loco. Entonces, ¿hacia dónde va el futuro de la psicología? ¿Qué es lo que le espera? ¿Qué es lo que le depara? Bueno, pues definitivamente la preparación es importante, el seguirte actualizando con temáticas presentes. Se habla no solamente del transgénero, hoy en día se habla del transdigital, de las personas que no se sienten que pertenezcan a un género en específico, que se hacen sentir como que son asexuales, o las personas que dicen tener otra capacidad de sentirse como alguien diferente. Dicen por ahí que si tú te sientes perro, entonces te tengo que tratar como perro, si te sientes un oso, te tengo que tratar como oso. Entonces, estas nuevas tendencias, definitivamente hacen que la psicología también cambie. El hecho de las redes sociales también tan cambiantes, le dan un giro inesperado a lo que atiende la psicología. La psicología ya no es nada más esa cuestión tradicional de entender cuestiones emocionales como la depresión, la ansiedad. En este caso tampoco se atiende solamente la tristeza, el enojo, el miedo. No, hoy en día también no estamos exentos de que la modernidad nos toque la puerta y que efectivamente atendamos, no sé, en su defecto hasta casos ya muy actuales de bisexualidad, homosexualidad, en este caso hasta de los heteros, en su defecto de la poligamia, de las parejas múltiples. Entonces, ya ni siquiera son una cuestión moderna, o sea, en la realidad hoy en día hay otras cosas. Hoy en día las personas intentan tener ya mayor comunicación con el chat GPT, quien tiene acceso efectivamente a las nuevas tecnologías. Pero ¿qué depara en la psicología? Ya lo mencioné un poco, un poco nada más en anteriores tomos de este libro de la psicología para qué sirve, que efectivamente este asunto nos iba a llevar a una realidad virtual, a un metaverso, en donde efectivamente ahí tengamos o instalemos nuestro negocio y a partir de ahí atendamos. Es una realidad, hoy en día yo atiendo a cinco personas a través del mundo digital, es decir, a través de videollamadas, pero adicional a esto se vienen los avatars, el hecho de vivir esta segunda vida, como en el Second Life, que era una aplicación, creo que ya quedó en el pasado, pero en donde tú efectivamente montabas tu negocio y a partir de ahí atendías personas o lo quisieras, o podías atenderlo remotamente. Y en este caso también estamos muy lejanos en algunos países de entrar a esto, porque apenas se está teniendo acceso a las nuevas tecnologías, esta brecha nos tiene que hacer entender que nosotros como psicólogos, tanto tenemos que ser tecnológicos, como también tenemos que ser atecnológicos, es decir, muchas personas de las que vienen a terapia, definitivamente no han ingresado a este ámbito de la psicología, de las tecnologías, perdón, y definitivamente no están globalizados, no son gente que te hablen de las tiraderas de René, no son gente que te hablen del peso pluma, probablemente el peso pluma sí, porque es un poco más popular entre las personas, pero no es que te hablen de eso por tendencia, sino porque ya les gustaba, o sino porque las personas ya tenían ese tipo de, efectivamente, de tradiciones, de cultura. Entonces, me parece que en ese aspecto tenemos también nosotros como psicólogos que abrirnos más a escuchar cosas diversas, a entender culturas diferentes de nosotros, abrirnos al mundo, tener contacto dentro de nuestros podcasts, a realizar cosas tecnológicas, entrar al mundo digital, realizar podcasts, hacer contenido psicológico en internet, educar la voz, tener este bagaje tecnológico con el mundo, para que posteriormente tengamos acceso a las nuevas tecnologías y a lo que se viene. Por ahí yo tengo la impresión y la teoría de que se han creado efectivamente nuevas computadoras con estas memorias ahora y en vidrio y con capacidades exorbitantes, pero si el ser humano no es capaz también de incrementar su potencial en su RAM, su memoria RAM y su capacidad de resolver problemas, pues ninguna computadora nos va a ayudar a nada, pero si el ser humano expande su mente, el futuro en realidad estará fácil y simple para agarrarlo como viene. El día de hoy yo pienso que las tecnologías han quedado desfasadas, las actuales y las capacidades, efectivamente, de las computadoras son mayores, porque el ser humano ha avanzado junto con ellas, porque el ser humano es capaz de todavía utilizar este tipo de tecnologías y sacar adelante contenidos y demás. Muchos youtubers hoy en día se manejan a través de un celular, hacen todo con un celular, y esto le da mucho miedo a los youtubers ya establecidos, porque ellos, a pesar de que tienen mejores cámaras y demás, muchas veces los contenidos que se supone pequeños son los que están saliendo adelante, porque tienen mayor utilidad, porque gastan menos, porque dan mejor contenido, de hecho yo creo que también ese aspecto de estar preparado, el hecho de poder decir las cosas de corrido, muchos youtubers también tiemblan ante eso, porque la mayoría de sus contenidos requieren efectivamente de hacer muchos cortes, mucha edición, y hoy en día si tienes las capacidades y habilidades comunicativas, ya ni siquiera tienes que editar tanto, porque al final de cuentas todo sale de corrido, entonces el seguirse preparando, el seguirse actualizando, no necesariamente contar con miles de diplomados, con miles de maestrías, sino simplemente tener una y defenderla a capa y espada, actualizándote, ejerciendo la profesión, ese debería de ser el futuro de la psicología, sin embargo, adaptarse a las nuevas tecnologías, en esta pandemia nos dimos cuenta, que efectivamente teníamos que empezar a usar las plataformas, las mismas plataformas crecieron, se hicieron mejores, para poder darnos abasto a los seres humanos, de poder invitar a más personas, por ejemplo hubo el Zoom, pero también el Meet, todos ellos empezaron a generar la posibilidad de hacer múltiples conexiones, ya no nada más uno a uno, sino también, y surgieron otras, para podernos dar ese abasto, de poder atender, ya no, en mi caso como psicólogo, no solamente a una persona, sino también a familias, o a parejas, que puedan encontrarse uno en un estado, y el otro en otro estado, de la república, en el cual yo estando también en otro estado, pudiera atenderlas, y de esta manera, la psicología también se tecnologiza, y también puede aculturarse, y endoculturizarse, y empezar a conocer los nuevos modelos de cultura, que se empiezan a generar en el mundo, saber que la televisión ha quedado en el pasado, y que hoy en día, el YouTube, el TikTok, y las nuevas aplicaciones, son las que están reinando, y definitivamente tenemos que entender el mundo, ahora desde otra perspectiva, más global, en donde se tenga que tomar en cuenta, les repito, muchas diferentes culturas, de esta manera, el futuro de la psicología que nos depara, es necesario seguir preparados, seguir actualizándose, por ahora, de mi parte sería todo, ya estamos casi por terminar, este libro, así es que los invito, a tecnologizarse también, a suscribirse, a YouTube, Psicomar Susano, y a ver todos estos contenidos, que por el momento, son gratuitos, que puedes ver el libro, efectivamente, escucharlo, es el equivalente, a un podcast, pero sin un entrevistador, sino yo relatando, efectivamente, mis experiencias, como psicólogo, y me parece, que pudiera tener, mucho aporte, y más, si en un dado caso, tú eres psicólogo, tú eres, una profesión afín, esto pudiera servirte mucho, para entender tu profesión, porque, las cosas, que le incumben a la psicología, también le pueden incumbir, a otras ciencias, así es que, nos vemos en la siguiente, estamos por terminar, este libro, de la psicología, para qué sirve, no te lo pierdas, en Psicomar Susano, YouTube, nos vemos en la siguiente, y que tengas, un excelente día, hasta luego.